Buena gente, ¿cómo va? Bueno, nada, de vuelta disculpas por tener que regrabar esto fuera de los martes, ¿sí? Hubo un problema, el gato no tuvo luz ayer y fue complicado grabarlo, así que acá estamos. Pero bueno, nada, cualquier cosa, la reacción al capítulo en vivo que hicimos en Twitch todavía está. Pueden pasar a verla por Twitch y nada, a ver cómo fue todo el directo en sí. Esto ya es una regrabación para YouTube, ¿sí? Donde vamos a explicar y analizar, como siempre, el capítulo, lo bueno o lo malo, y lo que se adaptó o no. No tengo mucho más para agregar, la verdad. Hasta acá no tengo mucho más. Nada, recuerden una cosa, el volumen va a estar bajo para evitar el copyright en YouTube. Y apenas se va a escuchar, ¿sí? Lo importante es que se vea la imagen, los subtítulos y las explicaciones, más que nada. Reacción, entre comillas, ¿no? Porque ya lo vimos el capítulo el martes, estuvo muy bueno, ya de por sí. Pero bueno, va a ser más que nada análisis puro esto. Viene siendo todas las reacciones y análisis. No sé si Lovato quería decir algo antes de arrancar. No. No, ok. Todo bien. Ya no nos voy a sentar en analizar el capítulo, bueno, el episodio. Sí, sí, sí. Bueno, gente, vamos a comenzar con el capítulo. Espera. Se ve como fue. Se va. El reino sagrado. El reino sagrado. Entra opening. La verdad es que hasta ahora Overlord ha tenido openings y endings muy buenos. Creo que el que menos me gusta fue Go Cry Go. Siempre lo aclaro. Creo que Kletanoia pondría este, que es Hall of Hunger, creo que es. Luego pondría Voracity. Después había otro opening, ¿no? No, son los demás. Sí, y después Go Cry Go. Go Cry Go es el que menos me gusta, ¿no? Pato, a vos cuál te gustó. Más. No, me gusta todos, pero creo que el predilecto para mí es la primera. Kletanoia. Es lo que nos abrió el mundo todo. Lo que pasa es que lo escuché tantas veces, Kletanoia. Yo creo que la temporada 1 de Overlord la habré visto más de 50 veces. Sin contar las maratones en Twitch, ¿no? Esas maratones eternas. Pero creo que tiene muy buenos openings y endings. Endings son una joya a todos. Hydra, Silent Solitude, LLL. Tempo este es Intention, el tema del CD-Drama. La verdad que tiene temazos. Vamos. Tres, Sanak. Tres, Sanak. Gracias, Ana, que valimos verga ¿Te sorprende que siempre pongan a Kigunga? La cara de ramposa es genial ¿Te lo pauso acá? ¿Trabato? Perdón, creo que se me trabó el discurso No, pues, o sea, de esa parte no hay mucho que comentar Porque sí se adaptó casi el pie de la letra a esa página del volumen 14 Nada más que creo que le faltó la escena donde Albedo Cuando habla sobre ramposa tercero, sobre cómo ofrece su cabeza En la parte donde dice, creo que te diste cuenta de la inteligencia D Ahí en la novela dice que voltea a ver a Renner Se le queda yendo un rato Y luego pasa a ver a Sana y dice, de tu hijo, ¿no? Ahí es como si ella estuviera tratando de entenderle a Renner De que a lo mejor se modificó el plan o algo Pero lógicamente que aquí no pasa esa miradita Y luego de ahí, pues ya sabes, ¿no? Le dan un mes para que se preparen para la guerra Y eso es todo, literalmente no es nada importante Nada más que como tú dijiste hace rato Que es sorprendente que en toda esta temporada 4 Albedo tenga su item de clase mundial siempre, en cada momento Cosa que no pasa en la novela Porque en la novela te dicen que lo tenía Pero no se describía que lo tuviera en las manos Sino que lo tuviera lo mejor en su dimensión de bolsillo También creo que cuando hice por proteger a esa persona Hablaba de Gasef, obviamente Creo que Ramposa después de la muerte de Gasef Quedó como en trauma, ¿viste? Shockeado Creo que nunca se recuperó Igual que Brain Igual que Brain jamás se recuperó de la muerte de Gasef Y bueno, ahora lo que viene ahora, ¿no? Más o menos voy a explicar después Lo que pienso de Brain ¿Seguimos entonces? Sí, Alan, continúa Ay, 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 ay Y yo en la baja Ay, 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 ay Bueno, no sé si querés explicar Con esta escena de Brain Ah, sí, claro ¿Sí se mollaran? Sí, sí Ah, pues, o sea Literalmente ahí, pues, vemos a los niños Que encontró Brain Pues para entrenarlos, ¿no? Se supone que Cuando uno de ellos Logre superar Cierta nivel Con la habilidad de la espada Lo volverán Lo ascenderán al título De Capitán Guerrero El que tenía Gasef Porque Brain No quiere esa responsabilidad Nada más que el problema Es que como El reino hechicero Le declaró la guerra Al reino, pues Tienen que llevarse A esos niños lejos de ahí Porque, pues Conociendo Cómo es el ejército De no muertos de Ainz Pues va a haber una masacre Y nada más que hay algo curioso Porque no dicen Cuánto tiempo pasó Desde la declaración de guerra Pero en el volumen 14 Sí te lo dicen Desde que Albedo Fue a la capital Y dio Su discurso De que oficialmente Van a entrar en guerra En esa escena Donde está Brain con los niños Y los dos discípulos De vesture Pasan dos semanas Y lógicamente Que ahí dicen que Es muy raro Porque en esas dos semanas No se ha confirmado Movimiento de tropas Enerrante, ¿no? Donde está la sede Del reino hechicero No la capital Y les parece muy extraño Entonces dicen que a lo mejor La discípula mujer Dice que a lo mejor Era una advertencia, ¿no? Pero Los instintos de guerrero De Brian Dicen que eso no es posible, ¿no? Que él siente Que Ainz está tramando algo Y claro Eso Ahorita se va a responder En la siguiente escena Pero Casi la mayoría De las personas del reino No sabe Por qué no se han movido Las tropas Entonces por eso Y También dicen Que se van a llevar A los niños Al norte, ¿no? Que es el estado del consejo Más o menos Nada más que en el volumen 14 te dicen Que es un comerciante Les va a hacer el favor De llevar a los niños Y a uno de los discípulos Que No dicen el nombre Pero dicen que tiene Coque herencia O tiene sangre De enanos Aunque eso no se pronuncia Aquí, ¿no? Dicen que Les va a hacer el favor De llevarlos hasta allá, ¿no? En una ciudad cercana Que es en la parte Del noroeste Del consejo Nada más que Como yo le había dicho A Alan En los directos De YouTube Es muy posible Que a lo mejor Esos niños Pues sí Hagan terminado muertos Porque En la Ainz Empezó Su invasión A otras ciudades Mucho antes De que Se terminara el mes Eso ahorita se va a responder Tal vez más adelante No sé si tú quieres decir Algo más, Alan Sí Quería decir En esta parte De Brain Que es algo que me gusta Analizarlo bastante En profundidad Como podemos ver acá Brain Después de la muerte De Gasef Nunca se recuperó ¿Sí? Brain tuvo Un bajón Muy grande Con la muerte de Gasef Recordemos que Brain Le propusieron ser Quien Haga el sucesor De Gasef Estronov En el reino Pero él no quiso Tomar ese papel Por eso buscó Los huérfanos Para ver si encontraba Alguno con talento Que en el futuro Tome el puesto de Gasef Pero ya Desde cierto punto Acá se ve un poco La nostalgia ¿No? De Brain Ya se ve muy apagado Brain Esto va a desencadenar Lo que va a venir Más adelante Que no quiero Spoilear mucho Pero Ya acá se nota mucho La melancolía La tristeza Esto Se analiza más en profundidad Acá en el anime Porque la novela Uno capaz No lo siente tanto Como lo transmite La música Las palabras mismas De Brain Y creo que Bueno Le van dando hincapié A lo que va a venir después ¿No? Eso quería agregar Así que bueno Eso nada más Es cierto Y qué bueno Que me acordaste O sea Alan También La discípula Mujer Dice que Fue muy generoso Que este Brain Estuviera buscando niños Y los entrenara ¿No? Pero Brain Dice que Eso no lo vuelve Un buen nombre Porque o sea Él nada más Escogía a los niños Que eran buenos Dejó morir A varios Bueno A lo mejor Dejó a la muerte A niños Que estaban ahí En condiciones De pobreza O estaban En los lugares Pues peores Situados De la ciudad Que no lo hizo Por buena voluntad ¿No? Si lo hizo Para un propósito Y también Ahí se dice Que también Vesture Tampoco Hizo de buena manera Que se entrenaran Bien a los niños ¿No? Para causa benéfica Sino que Lo hizo Porque a lo mejor Brain Le iba a pedir Ese favor Y él se lo podía Cobrar más adelante ¿No? O sea Que es un favor Por favor Pero Afortunadamente Los discípulos De Vesture Vían a los niños Y si los trataron bien ¿No? Están preocupándose Por ellos Que sean saludables Que coman bien Que duerman bien Y que entrenen bien Con la espada Porque a ellos Si les gustaría Verlos crecer Y ser buenos espadachines En un futuro Para que vean Que no veo ahí Matices ¿No? No siempre es Blanco y negro Aparte también En la forma De Brain Para evadir La responsabilidad De tomar el puesto De Gasset ¿No? Continuamos ¿No? 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 Bueno ¿No? Pestaña Lo está vigilando Ahí ¡Gracias! 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 Improvisando al máximo ¡Gracias! ¡Gracias! Jalain con la plumita Bueno Dame un segundo Que también Ahora si Bueno osea Aquí se dan cuenta pues ya como dice Ya se cumplió el mes pero desde hace Mucho tiempo ya Habían invadido ciudades y habían Destruido pueblos Y pequeñas ciudades o Poblaciones La cuestión es que lo que Ana se riquearía era de que Antes de que iniciara la guerra oficialmente Bordearan toda la Parte oriental de Toda la parte oriental Del reino pues para que ningún ciudadano del Reino escapara ¿no? Y luego el ejército Marchó hacia el norte para que así Poco a poco se fuera Cerrando El camino que llevaba la confederación de Agrano para que ningún ciudadano Escapara hacia allá y también para que El consejo no enviara tropas Como para ayudar ¿no? Osea literalmente lo que Quería Nazarick era que Ningún individuo del exterior Se intrometiera en la guerra Entonces por eso hicieron esa jugada Y porque el reino de Restais nunca Supo que ya estaban siendo atacados Cuando los no muertos Empezaron a destruir ciudades en la parte Oriental y en la parte norte del reino es Porque como dice en esta escena ¿no? Demirgo tuvo algo que ver Lo que él hizo fue hacer que Muchos demonios de sombra fueran a varias ciudades Y ahí empezaron a Vigilar ¿no? Y cualquier Pizca de información de la invasión era Ocultada o se destruía Entonces es por eso que ninguna persona Del reino llegó a enterarse de las invasiones Y eso fue una buena jugada Incluso Demirgo dice que No era perfecto porque Si había personas que vivían Lejos de las ciudades o pueblos Osea ermitaños O druidas que estaban en los bosques Si llegaban a enterarse de la invasión Literalmente ahí la información Escaparía de sus manos Y se propagaría Pero afortunadamente Demirgo se las apañó Pues para que eso no se revelara ¿no? Y también ahí se explica De Calvedo Por debajo de la mesa Hizo que algunos nobles Se fueran a la causa del reino hechicero ¿no? Ya en esta Al final de esta temporada Se verá que nobles era ¿no? No sé si tenga que decirlo ahorita Porque pues es para arruinar la sorpresa ¿no Alan? Si Y también aquí dicen pues que ya Osea literalmente Ice ve el mapa Y se ven que están tachados Algunas ciudades o pueblos ¿no? Y que dicen que ya fueron destruidas Pero aquí Lamentablemente Esta temporada 4 Omitió como se llevó a cabo Esas invasiones ¿no? En el volumen 14 te lo dicen ¿no? Que algunos guardianes de piso Se les ordenó destruir la ciudad Pero no podían ellos intervenir ¿no? Porque osea Nada más con que apareciera Shelter Mare O cualquiera de ellos Lanzaban un hechizo O un ataque Y pues literalmente Destruían la ciudad O el pueblo fácilmente ¿no? En cuestión de segundos Lo que a veces quería Es como aquí dicen ¿no? Que tengan experiencia en batalla Porque osea Él tiene experiencia Cuando atacaba Otros gremios en el juego ¿no? Pero claro Lo que él sabe del juego A lo mejor no se puede aplicar También en el nuevo mundo Entonces tienen que aprender A cómo asediar ciudades Y destruirlas Con la máxima eficacia posible Entonces ahí en el volumen Te dicen cómo se llevó a cabo ¿no? Que dice que Shelter fue la más Ingeniosa Para destruir ciudades ¿no? Que como ella Era la encargada De los dragones de escarcha De las aerolíneas Pecho plano Literalmente lo que ella hizo Fue agarrar a los dragones de escarcha Y que ellos Desde el cielo Aventaran soldados no muertos ¿no? Y luego ella se le ingenió Que en vez de que fueran Soldados no muertos Aventaran devoradores de almas ¿no? Como Como si fueran bombas Nada más que Aunque eso fue muy ingenioso De su parte Hubo algunos Errores que no se contemplaron ¿no? Porque cuando caían De una altura de más de ¿Cuánto era? No, no Creo que eran 500 metros O algo Algo así era Bueno eran de muchos metros ¿no? El problema es que Como eran de muchos metros Los caballos de la Digo los caballos de la muerte Los devoradores de almas Caían de lugares Pues O sea A veces se alejaban del objetivo ¿no? Si a lo mejor El devorador de almas Tenía que caer En la mansión de un noble A lo mejor por la Caída Terminaba cayendo en otro lugar ¿no? O incluso terminaban Atascándose En alguna parte De un edificio De alguna casa O literalmente por la caída Había a veces que llegaban a morir ¿no? Pero a mí no le Preocupaba esa cuestión Porque Los devoradores de almas Aunque Cayeran de una gran altitud Y perdían un poco de vida Cuando ellos mataban a gente Y absorbían sus almas Recuperaban esa pérdida de salud Entonces no había mucho problema Y aunque fue una técnica Muy ingeniosa Por parte del shelter A él dijo que Tenían que seguir Encontrando la forma De que fuera más eficaz ¿no? Porque pues Te digo De nada sirve lanzar Tropas desde el cielo Si no llegan a los objetivos Clave ¿no? También se dicen que Otro guardián de piso No se dice quién fue Lideró a un ejército De 300 liches Elder lich Y que por medio de magia Bombardearon ciudades Y las destruyeron ¿no? Algo así como Lanzar bolas de fuego Continuamente a edificios Y terminando quemándolas ¿no? También otro guardián de piso Envió a un NPC asesino Mató al noble De alguna ciudad Y hizo que Como no hubiera Un dirigente Las tropas Y la milicia Pues caeran en desorden Y ya cuando llegaba El ejército de no muertos Pues terminaban muriendo ¿no? Porque no estaban organizados Pero también estaba La táctica simple De que Nada más desplegaban A un caballero de la muerte En una pequeña ciudad Y ya con ese Simple soldado Mataba a gente Y como el caballero de la muerte Tiene la habilidad especial De levantar a los muertos Muriendo a los zombies Se iba haciendo un ejército ¿no? Entonces así iban Engronizando el ejército Con los muertos Y ya de paso Pues destruían ciudades ¿no? O sea A él le gustaba eso Cada guardián de piso ¿Qué cosa? Lo que yo no muerto Bueno sí Pero o sea Literalmente Antes de ver El ataque A la ciudad portuaria Eso se dice En ese extracto Del volumen 14 O sea Aquí Fíjicamente que no te lo menciono Pues para que lo vean Pero Así es como pasa En la novela Y ya O sea Literalmente Ayns está muy sorprendido De cómo los guardián de piso Están ganando experiencia De ese modo ¿no? Pero también él dice Que ojalá ellos Pues cometieran errores ¿no? Porque La máxima Forma de ganar Mucha experiencia Y aprender nuevas cosas Es con el fracaso ¿no? Pero pues De todos modos Así Ayns está feliz Entonces ¿Quieres decir otra cosa? No, no Algunas cosas Se van a ver más adelante En el capítulo Así que Bajamos para ese momento ¿Continuamos entonces? Sí Bueno Acá Pardo un segundo Si en esta parte Que es lo que habíamos dicho La vez pasada ¿no? Supuestamente era un castillo Esto parece más una mansión Sí Exactamente No sé por qué Le habrán cambiado La forma Pero pues supongo Que era por el presupuesto ¿no? ¿Crees? Es como la rapa de Albedo Es medio raro ¿no? Porque es simplemente Un vistazo rápido Igual también Lo lindo de esta escena Es que por fin Podemos ver el quinto piso ¿no? Aunque sea una imagen Referenciada Y la prisión La tan famosa Prisión congelada Donde está Neuronist también Toda la sala de tortura Está ahí ¿no? Como para agregar Y bueno Ahora después explicamos Lo que viene Sigamos ¡Gracias! Entonces explicamos lo del castigo de vuelta Aparece la waifu 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 Qué lindo poder ver a Nigredo del fin, loco Nigredo debería haber salido en la temporada 1 La galletita Pobre Ainz, loco a veces le da un hambre cuando huele la comida Pobre Ainz Pobre Ainz Qué miedo que te da Nigredo que te mire así Bueno, pausa ahí Bueno, como decía Alan, es Nigredo, la personaje que es pálida, con el cabello negro, totalmente largo y que tiene la cara expuesta con nada más de puro músculo Debería haber empezado en la primera temporada De hecho en el volumen 3 es ella quien localiza a Shelter cuando fue afectada mentalmente por el ítem de clase mundial de la teocracia, la que usó la escritura negra Nada más que Madhouse no sé por qué razón la omitió y desde la temporada 2 y 3 nunca se le mencionó, ¿no? Y pues afortunadamente cuando salió López en la temporada 4 se le dio la cara y decimos, ah, aposta, ¿no? Pues tiene que ser animada a fuerzas porque en el volumen 7, después de que Demiurgo como Yaldavod había secuestrado humanos en la capital del reino como Yaldavod No solo se llevó a adultos, ¿no? También se llevó a ancianos y niños, la cuestión es que tanto Nigredo y Pestonia estaban en contra de matar a los humanos que eran bebés, ¿no? O niños pequeños Ainz podía entender eso porque ellas lo hacían por su programación, ¿no? De Tabula y de Ancora Moshi Moshi, ¿no? Que era la creadora de Pestonia La cuestión es de que ellas no querían que los mataran, ellas decían que podían dejarlos libres y que ellos no iban a recordar que fue Nazar y quien los secuestró, ¿no? La cuestión es que muchos NPCs de Nazar y como con Albedo, no les gustó que ellas estuvieran en contra de las órdenes de Ainz, ¿no? Porque es como un sacilegio Es como un pecado grave no hacer, no hacer las órdenes, no seguir las órdenes de su creador Entonces, por eso, incluso Albedo pidió que las ejecutaran ambas, incluso a su propia hermana Nigredo Pero Ainz, como sabía que ellas no lo hacían intencionalmente, sino por su programación, les perdonó Y para evitar más roces, los encerró en el quinto piso, para que estuvieran en confinamiento Y pues ya, al inicio de esta temporada 4, en el arco del rey de las conspiraciones, que creo que fue del episodio 1 al 5 Ahí Ainz dice que... ¿No, no era el 5? No, no, hasta el 4 fue, el 5, el 6, el 7 fue reino de la noche No, no, hasta el 4, creo que fue en el primer episodio donde dicen que Por la petición de Yuri de querer abrir un orfanato, las va a liberar Para que ellas dos las ayuden a cuidar el lugar Entonces, pues por eso, pero aquí pues Como que trataron de compensar su omisión Pues diciendo Ainz que, ah, Nigredo es la hermana de Albedo, ¿no? Pero pues ya su introducción fue muy tardía Pero pues al menos me alegró eso, ¿no? Y la cuestión es que está en el quinto piso y ahí hace mucho frío Incluso en el volumen 3, cuando Albedo está acompañando a Ainz Ella tiembra de frío porque no tiene ningún ítem que niegue el efecto de congelamiento, ¿no? Entonces Ainz lo que hace es que le da a ella una... ¿Qué era? No era una bufanda, ¿no? Creo que era una cobija o algo así Porque, o sea, hace mucho frío ahí Y literalmente dentro de esta mansión no se ve nada de eso Incluso en los pasillos se supone que debe haber no muertos escondidos Porque cuando viene un intruso ellos atacan por sorpresa Creo que no muertos que son inmunes al frío Creo que son no muertos congelados, solo así fríos Y ya, pero pues aquí lógicamente como hay mucha prisa Pues no se mencionan esos detalles, ¿no? Y la pintura, muchas personas dicen que es la Virgen María o la Virgen de Guadalupe Pero pues en el volumen 3 eso nunca se dice O sea, nada más Ainz entra y dice Hay una pintura que en su mejor época fue bellísima Pero ahora está muy desgastada y le da una apariencia horrible, ¿no? Es una mujer que está abrazando a su bebé Pero aquí en esta escena pues se ve que está bonita, ¿no? La pintura, o sea, está deteriorada Pero no se ve tan mal como se describe en el volumen 3 Y pues ya se supone que cuando vas a entrar en una parte de la pared Tienes que agarrar un muñeco que es un bebé Tiene la cara de un cupido distorsionado Que sus ojos te siguen Y ya cuando entra se supone que se da un evento terrorífico con Nigredo Que ella busca a su bebé Está diciendo una cuna Se da cuenta que el de la cuna no es un bebé real Si uno muñeco lo avienta Se oyen gritos de ella diciendo ¿Dónde está mi bebé, no? ¿Dónde está mi bebé? Salen bebés de carroña de las paredes Que son NPCs mercenarios nivel 90 Y ya después de eso Cuando Nigredo voltea a ver a los que entraron a su cuarto Y se da cuenta de que uno de ellos tiene al bebé cupido Se lanza a atacar con un par de tijeras, ¿no? Son chiquitas las tijeras Como se ve en la portada del capítulo del volumen 3 Pero no sé por qué aquí las se hicieron exageradamente grandes Y pues ya se supone que luego de eso Ella apuñala a la persona que tiene al bebé Pero el apuñalamiento no tiene ningún daño O sea, no genera daño Y tú tienes que decir Mira, aquí tengo a tu niño Le das el muñeco y ella regresa al bebé en la cuna Y ya se acaba el evento terrorífico Incluso Ainz cuando volvió ahí a ese lugar Dice que le da muchos recuerdos gratos Porque cuando Tabula creó esa habitación No les comentó que había creado, ¿no? Y que cuando los invitó a todos los miembros de Ainz Todos se gritaron aterradamente Y cuando vieron que Nigredo se les sacaba con las tijeras Todos la atacaron porque pensaban que era un monstruo o algo, ¿no? Pero les digo, o sea, todo eso se saltaba en la temporada 1 Y aquí pues no dicen eso Una lástima No, pero el evento terrorífico cuando conocen a Nigredo es buenísimo en la novela Porque se asustan de verdad a todos los supremos Y atacan a una pobre Nigredo Culpa de Tabula también, ¿no? Digamos que Tabula logró el efecto que quería Y también Para lo de la tijera Yo no escribo tanto en pantalla Las tijeras son exageradamente grandes En comparación a la Nigredo de la novela Y las tijeras en la novela las tiene con una sola mano Pero las del anime son gigantes Y que tengan sangre Hay una parte que se puede ver Que las tijeras tienen sangre Y eso no... No, no, algo rojo Algo rojo, sí O sea, si les hacen zoom a la imagen Si salen en una computadora o en un teléfono Pues sí se ve, ¿no? Que a lo mejor hay sangre Pero en esta escena de esta temporada Se ve que está goteando mucha sangre ¿No? Como si hubiera apuñalado a alguien o algo Pero no, eso es un evento del anime Y también sé que no es algo muy importante esto Realmente, pero A lo que voy es que Acá Nigredo está muy pálida En comparación a la Nigredo de la novela, ¿no? Acá pareciera que Nigredo fuera una no muerta Por lo pálida O que estuviera congelada o algo Pero no La novela sale con un color de piel normal Ni afectada por el frío Ni nada Nigredo no es una no muerta Hasta donde sabemos Entonces no tendría por qué Tener la piel tan pálida Pero bueno, son detalles No, no es muy importante Tampoco Bueno, también querías explicar Lo de la cara Porque ya ves que Mucha gente te decía Que por qué se había arrancado Con las tijeras La piel de la cara No, no Es que no se arrancó nada Fue creada así Bueno, y aparte No, creo que esta Nigredo no puede ser una no muerta Porque en el extra De Día de Pleyades Yuri dice de que Su amiga Nigredo Está encerrada en el quinto piso Como confinamiento, ¿no? Se preocupa un poco por ella Porque es un lugar frío Pero dice que como también Pestonia está ahí Como ella tiene pelaje A lo mejor puede ayudar a Nigredo A soportar el frío, ¿no? Y como sabemos Los no muertos No les afecta Los cambios climáticos O sea, sufrir de calor o frío Entonces No debería ser una no muerto Pero es que no sé Por qué le pusieron tan pálida O sea, sí he visto Algunas personas que me dicen Que en su ilustración Del volumen 3 Se le ve la piel blanca Pero en el volumen 3 Cuando la describe Ice No dice que sea tan pálida O sea, ella dice que Físicamente se parece mucho Albedo, ¿no? Si se dan cuenta Incluso su vestido Que está ahí usando Se parece al de Albedo Pero es color negro Y la parte de la falda Está rota Incluso su misma cabellera Que es negra Se parece un poco al de Albedo Pero no tiene Su característica ¿Cómo se llama esta cosa? Su copetito Sí Y también otro detalle Es que Tampoco tiene el pelo tan largo Nigredo Acá en el anime Llega hasta el piso Y en la ilustración Que a ver En la ilustración Del volumen 3 No se le ve el pelo tan largo Son detalles No nada más Sí Detalles que pasan por alto A la novela Tiene el pelo largo Pero no está al piso O sea, alguien lo puede Claro, es que alguien Puede leer la novela Pero no ve la ilustración De cómo aparece ¿No? Pero pues Son cosas que uno Que ya ha leído la novela Ha visto las ilustraciones Y luego ve el anime Pues sí les Se les hace algo curioso Ven que Nigredo dice Que tienen que salvar A los niños ¿No? Eso es porque Ella Aunque no le No le desagradan Los humanos O otras razas Fuera de Nazari Como el resto de NPCs Ella tiene la particularidad De que adora a los bebés ¿No? Pero después de que cumplen Más de dos años Los considera Sacos de basura ¿No? Trozos de carne Que tienen que desechar Entonces por eso Cuando Nigredo dice eso Luego luego Aparece Pestonia en Ohio Y dice No solamente los bebés ¿No? También el resto de humanos Porque O sea Nigredo nada más En consideración En superioridad Tiene que salvar a los bebés ¿No? De hecho incluso Se especifica que Cuando pasó todo Lo de los niños Cuando Ain las perdonó De ser Ya después de quitarle El confinamiento En el quinto piso Los bebés Y los niños Que se salvaron De la muerte Que se secuestró De Miurgo Fueron llevados Con Nigredo Nigredo se ocupó De los bebés Y ya cuando cumplían Más de dos años A ella se le quitaba La custodia de los bebés Y ya Los niños De dos años De edad Pasaban a Pestonia Y hasta los llevaba Al orfanato de Yuri En el Rantel Para que vean Pero eso no quita Que Nigredo Si apoye No más acá A los humanos Al igual que Pestonia Tanto su configuración Como su karma Tienen que ser O neutral Positivo Y además Su configuración Debe estar acoplado A lo de los bebés Obviamente Sí, claro Y pues también Literalmente Aquí Ainz O sea Comprende El punto De Pestonia Y Nigredo Pero Es que él No quiere Mostrar misericordia Porque decía Es que esto ya lo planearon Tanto Alveda Y Demiurgo De hecho Antes de que comenzara Toda la escena De De la reunión En el volumen 14 Cuando Ainz Regresa De Rantel A Nazarick En su habitación Está Sebas Y Sebas le dice Disculpe Ainzama Surgió esta cosa Porque supone Que los guardianes De Piso y Sebas Cuando tienen algo Importante que hacer Si no Si es algo muy de peso Como para no comunicarse Por mensaje O sea El hechizo mágico Tiene que ir en persona A su habitación Entonces Ainz Se le parece algo raro De que Sebas Está ahí Porque Sebas Siempre tiene que estar En el Rantel Para supervisar todo Lo de las sirvientas Y otras cuestiones Y le dice Lo que pasa es que Una guardiana de área Pide que se reúna Y Ainz dice Estoy de acuerdo con eso Porque se supone Que algunos guardianes De área No se les permite Salirse de algunas De sus áreas Que protegen Por algunas de sus Configuraciones Entonces Ainz dice Bueno ¿Quién es el que Está pidiendo que vaya? Y dice Es Nigredo y Pestonia Y ya con eso Ainz dice Ah no Por favor Ellas no Porque sabe que Como empezaron la guerra Contra el reino De Restai Se están llevando masacres Él sabe A lo mejor Que le van a pedir Entonces cuando él va Hace todo de Bueno Déjame revisar Mi itinerario Y cuando abre Su libretita De cosas que tiene que hacer Dice Bueno En este momento Estoy libre Pero simplemente dice Ah Lamentablemente No tengo nada Que hacer Ahorita Dice Bueno Bañamos de una vez Pero pues Él ya sabía Que Pestonia y Nigredo Iban a pedir Que ya dejara De matar humanos Pero es que Él dice que Esto ayudará A los guardianes De piso Y además A los guardianes De área Para que cuando Aparezcan un enemigo Con un ejército A lo mejor De Brasil Que sea a lo mejor Un gremio más fuerte Que ellos Ellos estén preparados Y tengan experiencia Pues para combatirlos Pero tanto Nigredo Y Pestonia Lo entienden Pero es que Eso no justifica Que los estén matando A humanos A montones Y es por eso Que Pestonia Está muy insistente De por favor Ainsama Déjelo Deje vivir a algunos Y Ain dice Es que no le encuentro Beneficio Y ya pues Pestonia dice Bueno es que mire Si les da la oportunidad Se pueden hacer muy fuertes Pero Ain dice Es que eso Ya se comprobó Que no es verdad Pestonia ¿No? En todos los años Del reino Que ha tenido De existencia Los únicos individuos Fuertes de la humanidad Que ha logrado crear Son aventureros De rango adamantita Y nada más eso ¿No? No hay más allá de eso Y luego dice Si mi única preocupación Sería tener Razas fuertes Para que se integren A Nasser Y al reino hechicero Le daría más prioridad A razas mucho más poderosas Que la humanidad ¿No? Como los dragones Entonces ahí dice Bueno con esto Ya se terminó la discusión Pero Pestonia Le sigue diciendo Que la humanidad Como eh Tiene valor Pero no por la fuerza ¿No? Sino por su desarrollo Cultural Eh Que hay hasta Tradiciones Y porque pueden crear Muchas más cosas ¿No? De hecho aquí también Lo menciona Nigredo Pero Ainz dice que El problema de eso Es que va a llegar A un punto Donde una raza Se desarrolla Tecnológicamente Mucho Que a lo mejor Pueden ser una amenaza Entonces De cualquier forma Ainz no quiere salvar A los humanos ¿No? O sea Él busca cualquier excusa Pues para que ya Lo dejen irse ¿No? Pero entonces Ahí le llega La fibra sensible Ainz Bueno Si están muy insistentes Me voy a cobrar Este favor ¿No? Lo veré como si Tabula Y Ancora Moshi Moshi Me hubieran pedido El favor ¿No? Entonces dice Muy bien No se preocupen Voy a hacer que Algunos humanos Sobrevivan a la extinción ¿No? Los dejaré escapar ¿Cómo se dice? Aldrede ¿No? Sí Entonces por eso Ajá Entonces por eso Cuando los guardianes De piso Están preguntándole a Ainz ¿Por qué en las batallas Donde Ainz Ha estado dirigiendo Al ejército Siempre pone soldados En pocos números Y deja que humanos Escapen ¿No? Y como dice ahí ¿No? De que no se preocupen Es porque estoy Planeando algo ¿No? Sí Ustedes nada más vean Y esperen Y es por eso Que luego dice Que no les puedo decir ¿No? Porque les hizo la promesa A Nigredo y a Pestonia De que tenía que hacer eso ¿No? Y si Albedo y Demiurgo Se enteran Políticamente iba a haber Pleitos porque A diferencia de Demiurgo, Pestonia Y este Sebas Que no les agrada La humanidad Pues Demiurgo y Albedo Claro que sí ¿No? Entonces ellos también Estarían buscando Cualquier excusa Pues para que Ainz Rompa esa promesa Que les hizo Y pues vuelvan a matar A los humanos ¿No? Pero pues él Por eso está en esa encrucijada De tengo que guardar El secreto Pero no tengo que verme Como que estoy cometiendo Muchos errores Cuando dirijo A los ejércitos ¿No? Porque si no A lo mejor ellos van a pensar En una cosa totalmente diferente Y me van a meter En un problema Y aparte de que Albedo No le temblaría el pulso De querer matar a Nigredo A Pestonia O a Cebas Sí literalmente Y pues o sea Literalmente también le dijo Ainz le dijo A Pestonia y Nigredo De que El plan Que se llevó a cabo Iban a exterminar Al 90% De la población Del reino ¿No? Y el 10% Restante Eran los elegidos Por Nazaret ¿No? O sea los nobles Que hizo que Albedo Lograra Poner de su lado Y aparte de esos nobles Lógicamente que tienen Territorios con población ¿No? Y pues también ahí se meten A los 8 dedos Y sus A sus familiares Y a sus personas cercanas Y pero lógicamente Con la promesa que le hizo A Nigredo y Pestonia Pues las personas Que lo hagan escapar Pues también se incluirían En ese 10% Pero ya es algo al azar ¿No? Igual son bastantes Los que dejan escapar No es un grupo pequeño Ah sí pues claro Es que como Como decía Más atrás ¿No? O sea literalmente Los guardianes de piso Cuando atacan ciudades Los masacran a todos ¿No? O sea no dejan a nadie vivo Pero Ainz Pues saldredes Y deja vivir Algunos cuantos Hace lo que puede Pobre Sí O sea es por eso Que ahorita está como Un niño ahí arrancando Hojitas ¿Qué? Hojitas a la pluma Porque De hecho me da mucha gracia Porque ahí parece un niño Deja que los adultos Hablan de cosas importantes Y yo a un lado ¿No? Para me estorbar Ok Entonces continuamos Ahí están las plumitas Pobrecito Pestoña lo está vigilando Se siente observado Me gusta como se ve La ciudad de Enaeul Saliendo el diseño Es muy normal Pero se ve bien Dibujado Pero el nombre Es diferente Como lo escriben aquí Porque en el volumen Que entonces es Señor o algo así Es medio complicado Pronunciar Kazuma y Skama Por un amor de grabanderita Por un amor de grabanderita Me gusta que se vean bien dibujados No sé Me gusta que se vean bien dibujados Se vean bien dibujados Que eso está Vamos a ver Since No sé Gracias. Bueno, pues aquí nos presentan a la ciudad portuaria de Ñura, aunque aquí se pronuncia, bueno, le pusieron otro tipo de escritura, y pues el marinero que tiene la banda roja y tiene el collar de plata es un noble, ¿no? ¿No es el conde Nhuatl? Bueno, no sé cómo lo pusieron. ¿Nhuatl o algo así, no? Se supone que él es el noble que dirige esa ciudad. Tiene, como dije, ¿no? Tiene más pinta de marinero que de noble, ¿no? Tiene, creo que entre 40 años más o menos, pero se ve que está físicamente bien, ¿no? Todavía tiene su condición física de sus años de juventud. Bueno, la cuestión es que cuando las demás ciudades, las ciudades del reino se enteraron de que el reino hechicero les declaró la guerra, la mayoría no evacuó, se preparó, ¿no? Para la guerra, ¿no? Como incrementar los soldados, ¿no? El armamento, fortificarse, nada de eso lo hicieron. Ajá, porque literalmente cuando hay guerras en el nuevo mundo de humanos contra humanos, siempre cuando hay una invasión de un reino a otro, siempre los enemigos, los conquistadores van directamente a la capital, ¿no? Y el resto de ciudades, pues, cuando se enteran de la caída de la capital, pues, se rinden y ya forman parte de la... del nuevo reino, imperio de los que lo conquistó, ¿no? Entonces, pues, para eso no se prepararon, porque la ciudad que está ahorita, la ciudad portuaria, pues, está al noreste del consejo, ¿no? De hecho, creo que ahí aparece en el mapa del anime, pero no se ve el nombre, ¿no? Pero debe ser de la ciudad donde se van a ir a dirigir, ¿no? Después de que Tachoa es una, debe ser esa. La cuestión es por eso que no estaban preparados para la invasión de no muertos, y la cuestión es que en esa ciudad portuaria se enteró de la invasión, porque en las ciudades cercanas llegaron algunos sobrevivientes, algunos condes con sus familias, algunos pocos soldados, algunos pobladores y poblerinos que lograron escapar de esa ciudad, y le avisaron al conde de que venían no muertos, ¿no? Destruyendo pueblos y ciudades. Suponiendo el contexto anterior de que Ayns dejaba vivir al dre de algunos humanos, pues, tienen que ser esos, ¿no? Al final fueron a esa ciudad. Entonces, pues, por eso el conde cuando ve al ejército de no muertos dice que es muy grande, ¿no? En el volumen católico que dicen que el número es que lo superan 20 veces los defensores de la ciudad, ¿no? O sea, son demasiados. Entonces, por eso Skama y el conde. Skama es la aventurera que tiene el pelo blanco, que se dice que ella anteriormente era rubia, pero se pintó primero el cabello de negro, porque quería que su grupo de aventureros se hiciera famoso con el color negro para asociarlos. Pero lamentablemente, en esa oportunidad que le iba a hacer, apareció Momon y Nave. Ellos fueron conocidos como la oscuridad, y aparte como Nave tiene un precioso cabello negro. Pero, lógicamente que eso ya lo asoció al color a ellos, ¿no? Entonces, por eso Skama decidió, entonces, pintarse el cabello de blanco, pues, para que el blanco fuera el color pidelecto de su grupo, ¿no? Y su grupo que dirige son aventureros de rango mitril, son los más fuertes de la ciudad. Por eso ellos son los que lideran el... ¿Cómo se dice? La defensa. La defensa de la ciudad. Entonces, ahí Skama, como es una aventurera experimentada, dice que a lo mejor esos no muertos no se generaron de forma natural, ¿no? Porque en las ciudades humanas o en alguna civilización avanzada, en los cementerios, en los lugares donde hay mucha muerte, siempre se exterminan a los no muertos, ¿no? Porque cuando en el Nuevo Mundo se... En una zona se reúnen muchos no muertos de bajo nivel, de esa unión de energía negativa, pues salen no muertos más poderosos, ¿no? Pero como los humanos siempre envían soldados para exterminar la amenaza, no aparecen muchos no muertos. Entonces, por eso dicen que a lo mejor los no muertos del reino hechicero debían haber sido invocados por una persona. Y dicen que a lo mejor fue Ayns, ¿no? Pero pues ellos no saben que son de los caballeros de la muerte los que lograron hacer todo ese ejército de zombies. Y pues ya ahí Skama le pregunta al conde si... ¿Por qué en esa cuestión qué van a ser invadidos? O sea, ¿van a sufrir un asedio? ¿Por qué no hacen que los ciudadanos se vayan por mar a otros lugares, no? Y el conde le dice que eso sería muy difícil porque la población de la ciudad es muy grande, ¿no? Hay barcos, hay muy pocos barcos para transportarlos y aparte el problema es que una vez transportados ¿qué van a hacer con ellos, no? No tienen el alimento suficiente para alimentarlos a todos y aparte, dependiendo del territorio donde vayan pues tendrán que volver a comenzar de nuevo, ¿no? Y a lo mejor sufran penurias y sufrimiento. Entonces, por eso sí o sí tienen que rechazar esa invasión, ¿no? Tienen que sobrevivir cueste lo que cueste. Entonces, es por eso que el conde está muy... Está muy confiado de que teniendo aventureros en su ejército pues pueda ayudar para repeler ese ejército de no muertos. No sé si quieras decir otra cosa, Alan. No se me ocurre que haya quedado algo fuera. Verdad, ahora sí ya. Ok, bueno, continuamos. Momento waifu. Jodiciosa la monjita, ¿eh? Acá me acaba en la cara del neto, ¿verdad? Es buenísimo. Los quesos de albedo. Es la afunación. Se lo reinvestigó, ¿vale? Sí, sí, por acá. Es re turbieta, está, mira. Ya ahí todos ven la verdad de la cara del neto, ¿verdad? Nunca tuvieron oportunidad, pobres, ¿verdad? Yo se lo estoy imaginando la otra vez. Bueno, ahorita ya vimos los demás miembros de los cuantos armamentos, que es el grupo de aventureros Rango Mitre de Skama. Su grupo consta de dos mujeres. Ella, que es una guerrera, Skama. Lilinet, que es una sacerdotisa, o sea, una lanzadora de magia. Y luego están dos hombres. Uno es un bandido y el otro es un lanzador de magia, pero de la escuela de magia de evocación. No creo que expliquen muy bien qué es lo de la evocación en el volumen 14, pero supongo que los que han jugado en Tunggion Sandragos, creo que sí sabrán. No sé si tú Alan lo sepas. No, no sé. Bueno, en los comentarios se pueden decir qué es, ¿no? Porque yo no tengo ni idea. Y pues no me he puesto a investigar, ¿no? Bueno, la cuestión es de que la que más sobresale ahorita pues es la pelirrosa, ¿no? Que es Lynette. En el volumen 14 se dice que ella parece que es una prostituta que está haciendo cosplay de sacerdotisa o de monja, como ustedes quieran verlo. Y que ella no es que esté haciendo un fetiche por un cliente, ¿no? Sino que es una sacerdotisa que cree en el dios de la tierra. De hecho, en su pecho tiene el emblema del dios de la tierra, pero como sus pechos son tan voluptuosos que hasta parece que es aquí, luego, que estén entre los pechos, ¿no? Haciendo apretado con tanta fuerza. Sí. Y bueno, la cuestión es que aquí pues vemos de que ella dice que quiere la espada de la familia del conde que tiene, creo que, más de 120 años de historia. Y que dice que es una espada sagrada que tiene, ¿qué? Pentacolor. ¿Qué decía? ¿Penta qué? Pentacolor, ¿no? Pero dependiendo de la traducción del volumen 14 dice que son de cinco colores porque tiene cinco elementos, ¿no? Que es el fuego, el ácido, el sonido, el hielo y el trueno. Bueno, creo que es el rayo. Pero el problema de esa espada es que, para empezar, no tiene ningún ataque de atributo sagrado. Entonces, no saben por qué tiene el nombre de espada sagrada. Y, aparte, el otro problema de la espada es que su filo, o sea, no tiene filo. Que parece ser más un arma contundente que una espada, pues, para esgrimir, ¿no? Entonces, no tienen ni idea de por qué la espada fue creada así, ¿no? Sé que es algo irrelevante, pero es algo curioso que sí la mencionan en el volumen 14 y, por lo menos, aquí en esta escena sí la mencionan, ¿no? Pero lo que Lilline, la monja, quería era casarse con el niño del conde que tiene 12 años porque ella es una chotacona, ¿no? O sea, que es una mujer de... Momento FBI, ¿eh? Ajá, o sea, una mujer que le gusta tener relaciones, pues ya sabes, ¿no? O tener algo sentimental con niños, ¿no? Algo muy funable, gente. Funadísimo, sí, sí. Pero bueno, y la cuestión es que el conde, como dice, ¿no? De que a lo mejor ella es lo que tenía planeado desde el comienzo que se unió a la batalla, ¿no? Quererse casar con el hijo del conde. Y es por eso que muchas personas, por ejemplo, los aventureros ahí, se quedan con la cara negra de, oh, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad tiene esta mujer, no? Pero la cuestión es que Lilline de N.S. Portoy era muy famosa porque era muy hermosa y era muy codiciada por los hombres, ¿no? Y siempre se les parecía muy curioso de que en los bares o en otros lugares a ella nunca salía con hombres mayores, ¿no? O sea, siempre se preguntaban por qué. Pero pues ya con lo que dijo ella de que, ¿quién persona estaría tan loca? Pues como para no salir con una persona que es como un fruto que no ha madurado, ¿no? Porque es la fruta más dulce con cara de, what the fuck, ¿no? No sabíamos que tenía ese tipo de fetiche. Entonces, pues por eso todos se quedan sorprendidos, ¿no? Ah, eso sí. Ella dice que cuando los jóvenes con los que sale cumplen más de 15 años o 17, ya los considera viejos para ella. Entonces, los rechaza. Y eso, gente, o sea, literalmente nada más sale con puros jóvenes. Niños y jóvenes no mayores de 15 años. Después de esa edad ya los considera viejos. Una especie de nigredo, pero con un margen de edad más alto. Sí, de hecho, es lo que le decía Alan antes de hacer el directo, de que se me hacía muy curioso de que en el volumen 14 se revele que en nigredo nada más le gusta tratar con niños de dos años, pero de eso en adelante pues ya los ve como basura, ¿no? Y aquí aparece la yotacona, la aventurera Lilnet, que le gusta salir con niños de por lo menos de 12 años, pero cuando cumplen más de 15 o 17, pues ya los se secha, ¿no? Porque son demasiado viejos. Qué curioso, ¿no? No creo que haya sido coincidencia. Igual hay que aclarar que Pestoña es más algo maternal, ¿no? Y Lilnet ya es funadísimo, literal. Bueno, ¿algo más de vato para agregar acá o ya continuamos? Bueno, y aparte, por lo general, como se ha dicho en las temporadas 1, 2 y 3, o en los volúmenes anteriores de la novela Ligera, que van después del 14, siempre se ha especificado que el gremio de aventureros y el gremio de magos nunca participan en las disputas entre países, ¿no? Pero en esta ocasión es diferente porque el ejército que están combatiendo los humanos son no muertos, ¿no? O sea, son monstruos que van en contra de la humanidad. Entonces, por eso en esta ciudad portuaria, cuando el conde llamó a la ayuda del gremio de magos de esa ciudad y al gremio de aventureros, sí aparecieron ellos para reunirse en el ejército, ¿no? Porque sabían que los no muertos hoyan la vida y por ende los masacrarían a todos, ¿no? Entonces, por eso hay aventureros y magos en el ejército del conde. Y, lógicamente, Skamma, como es la aventurera más fuerte, porque es una guerrera de rango mitril, ella los separó por unidades, ¿no? O sea, pelotón de lanzadores de magia o pelotón de guerreros soldados de la ciudad, ¿no? Pelotón de guerreros aventureros, pelotón de ladrones y así, ¿no? Los iba repartiendo en unidades para que fuera más eficaz la defensa. Y de ahí, pues, ya eso es todo lo que podía decir de esa parte. Ya la siguiente escena, pues, ya seguiré expandiendo la información. Ok, entonces, vamos a continuar. Ahora... Ahora... Los soldados sin rostro son como una marca registrada de Overlock. Ahí tienen cara, mirá. Ahí viene el guachín. Está ope la bola de fuego esta, ¿eh? Ahí viene el guachín. 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 Llegó el bigote. Llegó el bigote. pero en el volumen 14 hay un poco más de tiempo antes de que empiezan los zombies a atacar la ciudad tanto Skama y su grupo de compañeros se reúnen arriba para ver la situación la cuestión es que el ladrón de su grupo no se le dice el nombre siempre le diré ladrón o pícaro como se pase la traducción la cuestión es que cuando van viendo que hay muchos zombies literalmente la ciudad está rodeada por tierra el único vía de escape que tienen sería por mar que es la parte del norte de la ciudad la cuestión es que ahí el pícaro le dice a Skama de que si la situación va mal pues que escapen literalmente en el volumen 14 él siempre dice hay que huir, no hay que irnos, no hay que estar aquí pero Skama le dice que primero le dice la sacerdotisa, o sea al INET que no sea idiota porque para empezar son no muertos entonces tienen que tener escapar, no por ejemplo si el bandido les dijo sería fácil si nada más robamos un barco y nos vamos, no pero la cuestión es que el INET le dice que son no muertos, no entonces a lo mejor aunque ellos tomen un barco el ejército de no muertos pueda ir en el mar, o sea ir por debajo y pues seguirlos, no o a lo mejor en el otro lado del mar la parte más del norte a lo mejor el reino hechicero ya tenga barcos y los esté rodeando, no también por mar entonces por eso irse por mar no es seguro para ellos otra acción que plantean es que como sus lanzadores de magia pueden usar vuelo a lo mejor también pueden irse por el aire que también usen tabla flotante y los aventuros logran escapar pero también el otro problema es que aunque dejan atrás el ejército no saben si más allá de la frontera de la ciudad hayan no muertos esperando entonces literalmente ellos más o menos quieren escapar pero no saben qué pasará si lo hacen entonces ahí es donde Skama y el resto de sus compañeros se empiezan a cuestionar si tratarían de huir a dónde se irían y empiezan a mencionar a los países literalmente ellos no pueden ir al Reino Santo porque saben que en la parte del norte apoyan a Ains o al Reino Hechicero eso se vio en el arco del Reino Santo que es el volumen 12 y 13 y que va a pasar en la película ustedes no pueden ir ahí y aparte están a punto de entrar en una guerra civil tanto en la parte norte y el sur no pueden ir al Imperio Bájaros porque pues lógicamente es un estado vasallo del Reino Hechicero entonces serían tachos de enemigos ahí entonces eso está descartado ir a la autocracia pues tampoco está muy fácil porque pues para ir a la autocracia tienen que ir al sur o sea tienen que ir al camino donde está Errantel que es la capital del Reino Hechicero entonces lateralmente es como un suicidio ir por ahí entonces sus únicas opciones que les quedan es ir a la confederación de Agrán que está al norte de esa ciudad o ir al este a la alianza de ciudades-estado carnazos el problema es que tanto de la confederación de Agrán como la alianza de ciudades-estado o al Reino Dracónico el problema es la población humana el Reino Dracónico lógicamente que tiene muchos humanos o sea literalmente su población es de humanos pero es cama hoyo de que están siendo invadidos por los hombres bestia entonces ni loca planea ir ahí porque es como salir de una guerra pues para entrar en otra y la confederación de Agrán hay muy pocos humanos ahí entonces ella dice que creo que hay nada más un 10% de la población de humanos en ese país y la mayoría son semi-humanos entonces ahí no pintan nada entonces la única opción que les quedan es ir a las ciudades a la alianza de ciudades-estado carnazos porque ahí literalmente aunque son varias ciudades con humanos pueden arreglarse ahí pues nada más ir a una ciudad que esté poblada por puros humanos entonces si quieren huir tienen que ir ahí o sea es la opción que ellos eligen claro está pero pues no sabemos a cierta en cierta en la actualidad a dónde fueron y ya literalmente eso pasa ven que está el caballero de la muerte y el grado de la muerte y no saben qué tipo de no muertos son porque nunca los han visto ellos dicen que a lo mejor son las armas especiales del reino hechicero su haces bajo la manga porque se ven extremadamente fuertes pero pues ojalá sí o supieran que eso son invocaciones de nivel muy bajo pero pues bueno y pues ya así prosigue así prosigue el ataque los arqueros y los lanzadores de magia atacan desde la distancia matando a los zombies esa es la parte fácil la parte difícil es cuando el caballero de la muerte se acerca y lo atacan con magia pero pues no le hacen nada incluso le lanzan bolas de fuego que se supone que los no muertos son débiles hasta el fuego pero el caballero de la muerte lógicamente que por su alta defensa pues ni le afecta entonces pues por eso Skama se empieza a preocupar mucho porque a lo lejos siente la intención asesina del caballero de la muerte y dice si nos enfrentamos a esta cosa cuerpo a cuerpo nos va a ir muy mal entonces por eso ella hasta hasta tiene miedo de plantearse esa idea de estar combatiendo y aquí no se le ve ese miedo y pues ya eso es todo lo que tengo que decir hasta el momento Alan puedes continuar tenemos que aclarar también que bueno tanto el caballero de la muerte y el guerrero de la muerte para el nuevo mundo son peligros potenciales por la verdad sabemos que el caballero de la muerte sabemos que es un tanque nivel 40 y un guerrero nivel 25 podemos promediarlo con un nivel 35 en general y eso ya está por encima del rango heroico prácticamente y para lo que va a pasar más adelante recuerden una cosa que el caballero de la muerte tiene una habilidad especial que hace que se reviva a cualquier ataque dejándolo en uno de vida o sea como vimos cuando pasó lo del puente que corta los cuagoa y cae el caballero de la muerte este choca con el piso le quita todo el HP pero por su habilidad especial queda en uno de vida esto hace que rebote o sea sobreviva de la primer caída el rebote y caiga de vuelta y muere tenía uno de vida acá va a pasar lo mismo con lo que va a pasar más adelante recuerden eso y del guerrero de la muerte no tenemos un nivel exacto realmente pero bueno sabemos que el caballero es tanque el death knight y el guerrero maneja dos espadas eso más que nada para aclarar ah para que lo lo atrasé perdón tengo que ponerlo más adelante hasta que llegue la puerta ah creo que no acá acá hay que decir que venimos bien con la animación ahora creo que hasta ahora lo que va la temporada la animación no estuvo para nada mal momento hacks ah una cosa lo vato pero voy a pasar un segundo el nivel mitril que andaba por el nivel aquí está el rango mitril entre el nivel 16 al 18 más o menos más o menos me acordaba para que tengan una idea de que 16 y 18 se enfrentan a un tanque nivel 40 el margen de nivel es abismal para empezar pero bueno el ataque es de nivel el caballero a la muerte nivel 35 bueno nivel 35 aproximadamente nivel de ataque creo que era nivel 20 y ya sabes ¿no? de defensa nivel 40 y tanto bueno continuamos perdón quería que tengan una idea del margen de nivel top peli después se le bancó escama la muerte Gracias. Permiso. Le generamos tiempo. Aquí entra. Ya. Boom. Headshot. F acaba de llegar. It's morphing time. Hizo lo que pude, pobre guerrero. Adamantito. Costada remelia. Bueno, la pausa acá. La pausa acá. En serio, yo diría que mejor... Mejor que terminaras ahorita todo y ya... Ahorita lo explicas. Dale, dale. Bueno, dale. Falta muy poquito. Sí, sí. Vamos a Disney. Ya caen. Como me esperaba. No. Y termine el capítulo. Para bajar que termine el ending. Ya cerramos. Para evitar el copyright. No, ya. Para evitar el... Bueno, pero no quiero que luego digas... Ay. Se sube tanto tiempo ahí editando. Nada, pero ya está el volumen bajo. Así que no creo que juega mucho. Eh... Bueno, mientras sobre el ending, tengo que decir que... A mí el capítulo me gustó muchísimo. ¿Sí? Eh... Yo le di un 10. Eh... No es exagerar. Comparado con lo que venimos viendo de Overlord. Tanto en la adaptación. Como en la animación. Temporadas anteriores. Y como arrancó esta temporada. Venimos bastante bien. La verdad con el anime. Y me gustó realmente... Lo que viene este capítulo. No quiero decir que me gustó mucho. Eh... Es cierto que no es perfecto. Pero para mí... Con lo que es el anime de Overlord. Para mí esto está bien hecho. Este capítulo. Y más que nada por eso. Eh... Esa es mi opinión general, ¿no? En el capítulo estuvo muy bueno. También. ¿Para igual, gato? Me gustó. Le daría un 8. El coge es el primer 8 que le doy en el episodio. Desde que arrancamos. Pero... Va muy rápido, ¿no? Yo sé. Literalmente es el episodio 2 de este arco. Y... Ya se acabaron la mitad del volumen 14, eh. Entonces... Faltan 4 episodios. Y... ¿Qué van a agregar, eh? A menos de que... Algunas cosas. Pero, pues bueno. Ya lo veremos. Sí. Bueno, ahora sí, Alan. ¿Quieres explicar lo de la armadura? Sí. No me di cuenta y lo cerré. Es verdad. Sí. Exactamente. F, F, F. O sea, ibas a decir algo y ya querías terminar sin hablar de la parte. No, no, no. Lo cerré sin querer. Perdón, perdón. Eh... Bueno, vamos con el tema de la armadura. Que generó mucha polémica hoy en día. Pero vamos por... No, polémica no, Alan. Sí, sí. No, polémica no. Generó ruido. Es una cosa muy distinta. Es que la gente piensa que es un jugador. Eso para mí es polémico. Bueno, no. Eso no es polémica, Alan. Eso es una expectativa que se generaron, pero pues porque no se han leído la novela. Eso es porque no tienen el contexto. Pero no, no. Eso no es polémica, Alan. Lo sé, lo sé. Polémica es lo que te voy a decir al siguiente. He visto muchas personas que dicen, ah, es que cómo es posible que en un mundo de fantasía aparezca un robot gigante y una ametralladora. Y la cuestión es de gente. Si se hubieran leído el volumen 3 de la novela, se hubieran enterado de que en el Brasil se implementaron esas cosas futuristas, ¿no? Y lo justificaron diciendo que era tecnología mágica, pero avanzada, ¿no? O sea, por eso. De hecho, esta... ¿Sisu? Sí, pronuncia así, ¿no? ¿O Jisu? Jisu, sí. Yo iba a decir eso yo. Ajá. O sea, ella es una autómata, ¿no? O sea, una especie de robot que funciona con magia. O sea, no se le ve porque se ve humana, ¿no? Pero pues eso no es la carcasa exterior. O sea, es como un robot. Y su arma es una pistola mágica que lanza proyectiles, que son balas, lógicamente, ¿no? Ella, bueno, su raza y las armas de ese tipo, o sea, pistolas mágicas, fueron apareciendo por la actualización que era de la Valkyria, que era una actualización del juego, ¿no? Pues para ir modernizando algunas cuestiones, ¿no? Entonces, o sea, como es parte de un juego, sí tiene todo el sentido del mundo. Otras cosas que ustedes piensen de que como ese nuevo mundo nada más hay pura cosa fantasiosa de magia y monstruos, que vean un mecha que esté fuera de lugar es porque no se han leído la novela. Por eso. Igual, en la temporada 2, cuando ataca Sheldaboto el reino, Jisu aparece y usa el rifle. O sea, allá se muestra armas también. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, o literalmente los que se están quejando de eso es porque o no pusieron atención a las temporadas anteriores o porque se les olvidó. Sí. Pero bueno, para quitar dudas, no. Esa armadura roja no es un jugador. O sea, la armadura en sí sí viene del juego, pero quien lo pilotea no es un jugador, es de ese mundo. Y pues para no darle muchos spoilers, eso se va a explicar en el siguiente episodio. Porque, o sea, literalmente es cuando Ainz les explica todo, ¿no? Pero la cuestión es que el traje ese rojo es un traje de poder o un power suit, ¿no? Ainz explica de que en el juego originalmente no estaban implementados, pero como pasaron muchos años del juego, empezaron a salir popularmente juegos de luchas de mechas. Entonces los desarrolladores del juego, como para atraer un nuevo público, los implementaron, ¿no? Y se supone que esas armaduras ayudan a que los jugadores novatos logren subir rápido de nivel usándolos, ¿no? Era una especie de, ¿cómo se dice entrenos de juego, Alan? ¿Qué tú sabes? No, o sea, ya sabes de que en vez de hacer las cosas tediosas de ve y mata a tal cantidad de amigos, ¿no? Ve y reúne ciertos materiales. Con la armadura ayudabas a que se subía rápido de nivel. Eso tiene un nombre, ¿no? En los juegos. No, yo recuerdo, no. O sea, ayudaba a subir de nivel más rápido la armadura. Nada más. No sé si tenía un nombre. Bueno, esa es la cuestión, gente. O sea, nada más era para eso. Y, pues, lógicamente, para cosas de combate y eso, como digo, se va a explicar más adelante en el siguiente episodio, ¿no? O sea, es la primera aparición de esta armadura. Se va a saber más de la armadura en los próximos capítulos, ¿sí? No queremos entrar, capaz, mucho en detalle ahora. Pero sí queremos, quiero aclarar una cosa. En el Brasil, los Power Suites llegaban a un máximo de nivel 80, ¿sí? Se estima eso. Ahora... Bueno, no. De hecho, sus habilidades eran de un nivel de jugador nivel 80. Pero el máximo poder que podían tener era de un ítem de clase reliquia. Eh... No quiere decir que el traje de azul llega a ese rango de poder, sino que... Depende de cómo fue construido el Power Suit, varía mucho en los niveles de poder que puede llegar a tener, ¿sí? Ya, de por sí, para matar a un caballero en la muerte de un solo golpe, tiene que estar por encima del nivel 45. Eh... Así que podemos suponer que puede ser el poder de ataque nivel 50, 60, 70, hasta un 80 máximo, ¿no? Eh... Para que tengan una idea. No se dice en la novela el poder de ataque o el nivel. Pero bueno, es un margen. Después de Azuta entra, que es quien está adentro, ya en el próximo capítulo va a aparecer y bueno, ya ahí van a saber quién es. O sea, no es polear mucho tampoco. Pero sí, eh. Pero recuerden, no es un jugador. O sea, la armadura sí viene del juego, pero quien lo pilotea no es el juego, es el nuevo mundo. Para que no se confundan. Y para que también no se coman el bait de que muchas personas en YouTube y en Facebook o en otras páginas de internet digan de... Ah, por fin apareció un jugador que le va a plantar cara. No, eh. Nada de eso. No. Eh... Recuerden una cosa, nivel 80 para Nazarick, eh... Aún si fuera nivel 80 esta armadura del poder de ataque, para Nazarick, nivel 80 es basura. ¿Eh? Literalmente. Bueno, de hecho ahí dice que para los guardianes de piso enfrentarse a un Power Seed de ese nivel, o sea, nivel reliquia, pues no es tan difícil, ¿no? Pero si las playades, o sea, sin contar a Oriol Omega, eh, lucharan contra la armadura, pues lógicamente sí serían vencidas. Pero porque como las playades son de nivel bajo, pues lógicamente no son rivales para ese tipo de constructos. Así es. La playade más fuerte, sin contar a Oriol, obviamente, es nave con nivel 63. Así que está muy por debajo también. Recuerden la regla, ¿no? Tres niveles de diferencia ya es un margen importante. Si hablamos de 20 niveles es un mundo de diferencia. Los niveles en la historia de Overlord son muy importantes porque marcan las reglas. de por sí. ¿Quieres agregar algo más? No, eso sería todo de mi parte. Ok. Eh, bueno. A ver, ya lo dije. El capítulo estuvo muy copado. Me gustó muchísimo. Saltaron un montón de cosas, pero bueno, eso pasa siempre. Ya. Ahora, para lo que fue como capítulo, me gustó. Me gustó mucho. Yo dije, le doy un 10 por el simple hecho de que al menos aparece Nigredo. ¿Sí? Respetaron lo de la armadura. Se ve bien. La armadura no se ve mal. Tengo que agradecer. La pelea de escama con el caballero de la muerte estuvo bien animada. La verdad. Eh, lo de la yotakona estuvo bien. Aunque, si uno lo piensa, si hubiera sido al revés y hubiera sido un hombre, hubiera generado una polémica increíble en este capítulo. Hubiera sido un quilombo lo que se armó. Lo que se armara, ¿no? Pero bueno. Como es waifu, pasa, ¿no? Pasa esa percibida. Eh, y nada. Lo de Nigredo estuvo bastante piola. Eh, más allá del diseño del personaje. Como las tijeras o el color de piel. No sé. Esas cosas que cambiaron. No afectan nada. Así que, la verdad que me gustó bastante. La voz de Nigredo me gustó mucho también. Eh, recordemos que es la hermana mayor de Albedo. Y después está Rubedo, que es la hermana menor de Albedo y Nigredo. Que aún no aparece. Y no es canon todavía. Mientras no aparezca. Ojo. Tampoco aparece en el manga. Eh. Eh. Así que, por ahora, Rubedo es únicamente de la novela. Y hablemos de que Rubedo es la entidad más poderosa de toda Nazarick. Pero bueno. Esos son ya detalles para más lore. Para más adelante. Bueno. Sin nada más que agregar. Eh, Lobato. No sé si queréis decir algo más. Y ya nos despedimos. No, pues ya dije mi punto de vista de que me gustó. Le di un 8. Ya con eso sería suficiente. Ok. Bueno gente. Hasta acá el video por hoy. Sí. Por suerte lo subimos un poquito más rápido que la vez pasada. Ahora termino. Me pongo a editarlo y lo subo. Así que. Espero que les guste. Toda la información que dio Lobato. Un agradecimiento gigante a Lobato por toda la data que da. Es siempre impresionante. Eh. Yo soy como el que lleva la cartoon en el colegio. Ya lo dije la vez pasada. Ja 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 ja. Así que nada gente. Muchas gracias por ver el video. Dejen su like si les gustó. Compártanlo para que más gente lo vea. Y lo estamos viendo en algún directo en estos días. Y en Twitch. Si. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chau chau. Chau chau.